La gente me acosa Porque vivo ocupándome siempre cual si fuera tu esposa Dicen que quiero ser dueña de toda y todita sus cosas Si ellos supieran Si supieran que soy tu refugio y tu punto de apoyo Que te soporta toda tu descarga por cualquier enojo Yo soy la otra La que vive ocupándose siempre de todas tus cosas Aquí encuentras las decepciones que ella provoca Me dice la otra Esa intrusa que para tus problemas tiene siempre un sedante ¿Quién te sirve de adorno, psiquiatra y también de amante? Es la otra Música Yo soy la otra La que vive ocupándose siempre de todas tus cosas Aquí encuentras las decepciones que ella provoca Me dice la otra Esa intrusa que para tus problemas tiene siempre un sedante Quien te sirve de adorno, psiquiatra y también de amante Esa intrusa que para tus problemas tiene siempre un sedante Música Me dice la otra La que vive ocupándose siempre de todas tus cosas Aquí encuentras las decepciones que ella provoca La que vive ocupándose siempre de todas tus cosas Música Yo soy la otra Música